Acuérdate de esta frase, que al final del video te la voy a mostrar. Todo es vaca. Viene gente a comer acá y me dice, no, me hablaron de este restaurante que es de los mejores restaurantes de carnes del mundo. Dame tu mejor corte importado. No, no vendo corte importado. Solo carne nacional. Sacrificaste a una vaca, quiteña. En la puerta tienes una foto de una vaca. Esa vaca está ahí por algo. Fue la vaca que le dio el concepto al restaurante. El día que yo sacrificé a esa vaca, que era quiteña, para mí esa vaca tomó un valor muy importante. Por eso dijimos, dice, todo debe llevarse con una filosofía de respeto. Le estoy quitando la vida a un ser vivo. No, esto no es carne, esto es vida y esto es muerte. En el mundo de la parrilla, me imagino que ustedes delayan de haber escuchado que la parrilla argentina, que la parrilla uruguaya, brasileña... Los cortes de diferentes países. Mundialmente conocidos están estandarizados como lo mejor, pero alguna vez no sé si se han preguntado si el ecuatoriano o la persona en Ecuador puede crear una buena parrilla. Pero yo me atrevo a decirles que sí, la parrilla uruguaya está bien, la parrilla brasileña, la parrilla argentina, pero no sé si ustedes se han puesto a pensar en la parrilla ecuatoriana, que sorprendentemente resulta ser una de las mejores del mundo, pero probablemente tú no lo sepas, porque lo tratas de una manera criolla. Pero cuando te das cuenta el potencial que tiene este país y le pones no solamente a la vaca ecuatoriana acá, sino acá, puedes llegar a ser el número 33 dentro de los mejores restaurantes de carne del mundo. Así que, mis queridos y amados champions, bienvenidos a... Esto realmente me parece una locura, porque un restaurante de carne que está en el número 33, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, es una completa locura. Y por si acaso, es número 4 de Latinoamérica. ¿Qué tendrá? Justamente por eso, el día de hoy lo vamos a descubrir. Bienvenido a mi champ, que gusto tenerlo por acá, por tributo. ¡Sai! Él es el chef Luis Maldonado. Gracias a este crack, pues prácticamente la gastronomía ecuatoriana sigue posicionándose como una de las mejores del mundo, que próximamente vamos a ser el número 1. Pero en este caso en especial, ¡qué orgullo lo que estás haciendo! ¡Qué orgullo! Me sale el corazón decir que Ecuador está posicionándose como lo mejor. Donde yo me siento súper afortunado, porque ahora hay muchos cocineros ecuatorianos que estuvieron por el mundo, en las mejores cocinas del mundo, conociendo cada vez más de diferentes técnicas y cosas, y ahora están aplicando todo ese conocimiento con el producto ecuatoriano, y la gastronomía del Ecuador pues cada vez resalta, y lo bueno es que resalta por el producto local. Ecuador es una cocina de productos. ¿Cuándo te diste cuenta que la vaca ecuatoriana es como una de las mejores del mundo? Mira, yo vengo investigando a la vaca vieja andina hace ya aproximadamente unos 10 años, y llevarla a una propuesta ya a la práctica, no solamente en la teoría y en la investigación, sino que Quito es una ciudad rodeada de montaña y de Andes, y de gran producción lechera, y de muy buena ganadería de leche, con un potencial cárnico bárbaro, que siempre los pueblos latinos, y sobre todo en este caso el ecuatoriano, no ha vivido con los ojos vendados a la sombra de las grandes culturas como Argentina, Uruguay, Estados Unidos. Lo que me parece una locura de este restaurante, y la diferencia a comparación de otros que ustedes van a encontrar en el mundo, si ustedes van a cualquier restaurante de parrillas, les van a ofrecer que sí, el lomo fino, la picaña, el tomahawk y ni sé qué, solamente te ofrecen ese tipo de cortes, pero la cantidad de desperdicio de la vaca entera, pues es impresionante. Pero el chef dice, ¿por qué? ¿Eso no está bien? ¿Eso no es para nada responsable? Y dice, no, nosotros vamos a utilizar toda la vaca entera, mi champa. ¿Por qué, ñaña? Mira, y justamente estamos en la puerta del restaurante, y atrás está esa foto de esa vaca, se llamaba Quiteña. Ah, este... Esa es Quiteña, ¿eh? ¿Ya? Sí, de hecho, ahí tiene el nombre, ¿no? Dice Quiteña. El día del sacrificio de esa vaca, para mí fue muy importante, y por eso está ahí, y si un día de mañana yo cambio atributo de lugar, pongo igual una foto de esa vaca en la entrada, porque cuando a nosotros nos tocó vivir el sacrificio, particularmente a mí, de esa vaca que durante seis meses venía viendo cómo estaba, nosotros hacemos todo. Nosotros compramos la vaca en pie, nosotros nos compramos carne, nosotros compramos la vaca y aprovechamos todo. Entonces, cuando sacrificamos una vaca, lo que hacemos es que la propuesta del restaurante es el aprovechamiento total de ella. Si sacrificas un animal, tienes un compromiso por rendirle el tributo al animal, y todo se usa. Por eso el nombre, tributo. Tributo. Literalmente están haciendo un tributo a la vaca. Qué chévere, es cocina abierta. Sabes que este concepto he visto en otros lados, no tanto aquí en Ecuador, pero la cocina abierta se encarga de que ustedes tengan un vidrio aquí y vean lo que están cocinando. Me encanta. Hijo, qué fuerte. ¿Qué es esto? Estas son piezas de vaca vieja andina. La mejor versión de nosotros, que son esos animales que ves en fotos por el restaurante, que ves algunas fotos de vacas que han sido parte de lo que hoy en día es tributo, pues son animales que tienen una calidad cárnica excepcional, buenísima, y que lo que hacemos es que seleccionamos a esos animales, llevar una de sus cortes o una de sus piezas a una muy buena versión, hacemos maduración. Que es una cosa que mucha gente no entiende. Dice que tributo es un restaurante de carne madurada. No, no. Tenemos un plato con carne madurada. De resto, toda la propuesta no necesariamente es carne madurada. Por ahí un tartar también y un carpaccio. Es un centro de experiencia. O sea, la gente viene a conocer todo esto. Tributo es un restaurante que busca como educar mucho al cliente en la forma del consumo de la carne. ¿Sabes qué me pasa? Y te lo digo viendo la cámara, viene gente a comer acá. Y me dice, no, me hablaron de este restaurante que es de los mejores restaurantes de carnes del mundo. Dame tu mejor corte importado. No, no vendo corte importado. Solo carne nacional. Se paran de la mesa y se van. Da ganas de pelear. No hay que ser chun chun, mi champ. Uno tiene que, si quiere carne extranjera así, chévere. Pero aquí justamente es tributo a la carne ecuatoriana. Todas tus carnes son 100% ecuatorianas. Todas las carnes 100% ecuatorianas. Sí me molesta que mucha gente siempre trate de buscar como que lo importado que es lo mejor. Porque ponen así carnes uruguayas o americanas o ni sé qué, como para tener otra experiencia diferente. Pero no le dan valor a lo nacional. Pero ñaño, tú le diste el valor y te convertiste en el 33 del mundo. Me encanta ver diferentes ciudades del Ecuador representadas en una vaca. Píllaro, ambato, machachi. O sea, prácticamente si yo te digo qué tal la vaca de Zamora. Si tú dices, cada animal tiene un perfil distinto. Si esta vaca se escriba en ambato y el suelo que comió esa vaca, el pasto que comió por mucho tiempo, fue uno en particular. Y le daban melaza y le daban equis cosas. Esa vaca tenía un perfil de sabores distinto. Y si a otra vaca le das otra alimentación, va a tener un perfil de sabores totalmente distinto. Van a variar la edad, va a variar la raza, va a variar la alimentación, van a variar muchas cosas que van a condicionar de animales. ¿El precio de una vaca comercial a comparación de una vaca de especialidad cuánto es? Más o menos en promedio. Las vacas lecheras. Y esto es cierto. Y una persona con la que ellos compren carne, van a saber que es así. Se consideraba descarte. Y esas vacas se pagaban por 350 dólares. Iba el comprador, entonces esta vaca, no, esa vaca es de leche, y eso es descarte, y yo la pagaba por 350. Si yo iba al campo, y yo le pagaba al ganadero 350 dólares, y iba a decir, bueno, yo quiero que me des tus vacas, que tus vacas las cuides bien, y que de esas vacas que terminan su ciclo de vida, producción lechera, tú las alimentes al final, para que las que vienen ya gordas, te pago como si fuera la mejor vaca, brangus, criada en la costa. Y nosotros pagamos vacas a 1.200 dólares, que se pagaban antes a 300 dólares. Eso es un poco lo que hacemos hoy en día, contributo, dando un poco de valor. Esto que tenemos acá, hacemos curados con res, hacemos curados con cerdo, hacemos curados con diferentes cosas. Vas a probar ahorita un curado de cerdo. La nuca del cerdo la cubrimos en grasa, diluida, y se madura. Se ve como un jamoncito serrano, ibérico, hágale. Salud. ¡Wow! Esto, ¡uh! Hecho en Ecuador. A veces ustedes me imagino que le cholean al mestizaje, y créanme, en cuestión de vacas, resulta ser lo mejor del mundo. Tú necesitas aspirar a ser blanco, ojos azules, ni se qué. Un mestizo, mi cham. Es la combinación perfecta, que se adapta muy bien en estas tierras. Estás hablando de vacas, y si lo interpretas bien, pues nosotros somos el mismo ejemplo. Actualmente en la barra de tributo, estamos haciendo una reestructuración en cuanto a la carta de cocteles. Vamos a lanzar un nuevo menú, el cual se llama Raíces. En sí, entender todo de dónde, cuál es el origen de cada producto, y darle un valor agregado. Te voy a preparar algo, que es muy del páramo andino, el cóctel se llama El Tesoro. Es un cóctel elaborado a base de un licor de remolacha. Tengo una mala experiencia con la remolacha embebida. Mi mamá me mintió que era jugo de mora cuando era jugo de remolacha. Yo me voy a arriesgar por ese, ñaño. Qué loco. Sí, sabía remolacha, pero es una remolacha agradable. Algo que mucha gente no se da cuenta y a veces dice, pero por qué una parrilla que puede encontrar en la calle por dos dólares o tres dólares, a comparación de otra completamente diferente, es que mucha gente no ve qué hay detrás. Y esa es una de las problemáticas de los productos ecuatorianos en general, que la mayoría siempre está buscando lo barato, lo barato, lo barato y lo barato. Teniendo una calidad impresionante, tú ves todo el trabajo que hay detrás. Imagínate lo que cuesta criar una vaca, lo que cuesta dar de comer a una vaca y a la final que tú solamente pidas la picaña o que tú quieras pagar dos o tres dólares por eso, pues a la final no le estás dando el respeto que se merece a la persona que crió a la vaca, a la vaca y obviamente a los chefs que están dedicando todo su tiempo para preparar esa vaca. ¿Qué come diariamente un chef? ¿Come en su restaurante? ¿Come una hueca? Yo creo que comemos muy mal. Comemos muy mal. Sí, sí, sí. Comemos muy mal. Pasas todo el día en una cocina, picas algunas cosas y a la noche comes y probablemente comemos mucho en huecas también. Y yo creo que a veces también comer en huecas es chévere porque te inspiras mucho a cosas nuevas, ¿no? Pero también está bueno que el chef de vez en cuando se siente en la mesa y haga su menú de gustación. Hijo, ¿qué es esta maravilla? Una de las cosas que caracteriza tributo es la investigación. Si queremos trabajar producto amazónico nos vamos a la Amazonía. Este plato es un plato que se inspira mucho en la Amazonas. Esa hoja que está ahí es una hoja que se llama mariapanga. Conocimos esta hoja, es una hoja que usan los indígenas en la Amazonía. La utilizan para enfermedades estomacales, para enfermedades de dolores de cabeza y para atacar a los espíritus. Nosotros agarramos y la temporizamos. Hicimos una tempura con chicha de chonta. Es la chicha que toman los indígenas y con yuca. Hicimos una pasta de tempura, pasamos la hoja por ahí y la freímos. Cuando sale la hoja hacemos una emulsión de grasa de vaca porque aquí todo es vaca. Entonces la grasa de la vaca sustituyó el aceite y hacemos una mayonesa de grasa de vaca con esa emulsión la pasamos por arriba y esa emulsión tiene neapía. La neapía es un fermento de yuca, una pasta del jugo de la yuca que es la idea de esto comerlo como un snack, como un dorito, una hoja frita, como si fuese un dorito con topping. Que suene. Y vas agarrando con la mano. Ese saborcito ahumado, la frescura del pescado le da a ese complemento que necesita la hoja. La parte crunchy está espectacular. Uno de los mejores snacks que he probado en mi vida. Como para que ustedes entiendan va a haber unas 5 o 6 entradas. Después vamos con un corte de carne y con dos guarniciones. ¿Belles? Has escuchado el tartar. Esa carne cruda que era una carne que agarraban los tártaros y que montaban debajo de la montura los caballos. Iban a caballo muchas horas y la carne se iba descomponiendo y tenían que condimentarla con muchas cosas para que se mimetizara el sabor. Una carne que no sabe a carne. Pero si yo consigo una vaca que me dan los andes que tiene una alimentación puntual que tiene ese mestizaje del que hablamos que tiene todas esas cosas muy buenas y que al final de cuentas tenemos una carne muy buena ¿por qué la quiero esconder? Yo quiero que eso sepa a la vaca que tanto me costó conseguir. Pero bueno es que es un tartar. Sí, pero detrás de ese tartar hay 18 años 16 años 15 años de vida. Sal, yema de huevo, pimienta, cebolla, más nada. Y esto es cazabe un pan que comen a los indígenas en la Amazonía. Agarramos la tortilla de yuca y agarramos un poco de tartar y lo untamos sobre la tortilla. ¿Qué alguien así le dé valor al Ecuador? ¡Qué loco! Esto está maravilloso. Tiene una sensación de ser una entradita así bien rica. Sinceramente no podría describir el sabor porque es bien interesante. Qué difícil describir todo esto. Es cremosa pero usted sabe cómo da. Como cuando comes un bocado grande de maní y al final en la boca te queda como el aceitito de maní residual de aceite de maní de aceite de avellana. Un poco de ese sabor como a fruto seco. ¡Belleza! Te cuento lo que hay acá. Esto es un bollo. Pero como yo no soy manava y la cocina manava aquí es como muy respetada si yo tiro un bollo en la mesa me dice esto no es bollo bollo es el que hace mi madrina. A ver, ¿así? Así, pero llega al fondo, ¿no? Intenta llegar al fondo y que aparezca el maní y que aparezca el guiso. El bollo de verde tiene que agarrar el bollo de verde y el guiso. La experiencia en la boca es totalmente distinta. Es suavecito, cremosito, la carne se le siente demasiado suave, la combinación con ese encurtido que hay arriba le da esa frescura que a mí me encanta. El olor no tiene nada que ver con el sabor. ¡Qué loco! Es un mestizaje interesante. ¿Dónde está la mejor granada del Ecuador? En la sierra. Totalmente. Por genética, por cruces, por suelo, por adaptación, por todo. Tú, machachi lover. Machachi lover. Mollejas arriba que se terminan en mantequilla y abajo tienes mayonesa. ¡Ah, sí! Claro que hay mayonesa. Sí, hay mayonesa. ¡Qué loco! Y abajo tienes una papa kuchi, que es una papita chiquitita, la papa chaucha. Este es un agachadito puro en alta cocina. Mollejas con papas, mayonesa. Háganle. Amor. Nunca en mi vida pensé que me iba a comer una molleja de alta cocina. Pregunta, ¿es la copa de vino más grande que he visto? Tienen la particularidad de que cuando tú la tocas. Vas a escuchar maluma. Mentira. Vas a escuchar un, un. Es un lago, perfecto. Y te quedas sonando ahí. Que está dominado. Más ecuatoriano que propio ecuatoriano. Sancocho es latinoamérica, mijo. Sopa, plato de cuchara. Ese platito así de sopita, medio menú que te abraza. Tiene un aroma. Uf. O sea, este es un plato andino en alta cocina. Guau. Mmm. No my... Uf. Qué rico. El país de las sopas. Definitivamente yo no me pediría como entrada. Me pediría como la sopa entera. Lo que me encanta hablar con el Chef Luis aquí entre nos es como él se dice como que me importa como no se puede vender la comida ecuatoriana porque el encebollado es lo mejor que hay aquí en el Ecuador y que la afanesca y que las sopas y que el hornado llevarles a los extranjeros al mercado aquí entre nos él me ha dicho eso y me encanta como él expresa como un ecuatoriano más la frustración que deben tener un montón de gente con respecto a que comida ecuatoriana es increíble y mundialmente debe ser la mejor. vean esto al igual que el café nosotros generalmente cuando servimos café ponemos el nombre de la finca el nombre del productor el tipo de fermentación el proceso para que tú sepas que hay acá aquí te ponen el nombre raza Holstein americana edad 16 16 años hijo de pesos 572 kilogramos hijo de madre que suave si esto no te digo que es ecuatoriano no me lo vas a creer te juro que no me lo vas a creer ñaño me acabas de demostrar que la mejor carne probablemente esté en Ecuador qué loco vean esta cosita es una mini vaca con esto cerramos literalmente todo es vaca tributo lo que vas a probar acá es un chocolate al 50% con jamón de vaca vieja adentro vas a conseguir trocitos crocantes como chocolate que tiene sal o como chocolate que tiene tocineta si creían que nosotros tenemos cacao pues una de las mejores vacas con los mejores cafés en una barra de chocolate me vuela la cabeza tiene jamón tiene jamón jamón curado lo comienzas a sentir qué loco no lo creo que estoy comiendo chocolate con jamón pero bueno ñaño definitivamente este es un tributo no solamente a la vaca sino a la vaca ecuatoriana me encanta lo que estás haciendo créeme te felicito pero esto no queda aquí para las personas que muchas veces deben decir esta comida es inalcanzable que probablemente yo cuando pueda ir y todo esto entonces para mí es un honor anunciar que el chef Luis Maldonado de tributo va a estar en el Weka Fest ofreciendo un plato ecuatoriano pero créanme que va a ser a su estilo para que ustedes conozcan disfruten a un precio súper accesible yo con esto me despido diciéndoles que si les gustó el video compartan y si este video llega a los 10 mil likes pues nosotros sorteamos una cena en tributo por nuestra parte yo con esto me despido agradecido otra vez diciéndoles que si nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo porque en tributo todo es vaca ¡Gracias!